O sea, cada cualquier pregunta que tengáis... Los gastos es directamente ya juicio, porque en la oficina está la atención a los clientes y todo eso, también te lo puedes. Si solo tienes el problema de gastos, como decía, puedes ir a su interpresa y puedes ir al servicio de reclamaciones del Banco de España. Pero por la cantidad que es, igual vas a ser un abogado y te va a cobrar, por interponer la queja al cliente, por interponer al Banco de España y al final te vas a ver en el juzgado de igual. Porque el Banco de España lo que te va a decir es que ellos no tienen facultades jurisdiccionales, no solo un juzgado, por lo cual no puede obligar al banco a devolverte nada. Vas a tener un informe muy bonito que dice que la aclauso no es por donde pillarla, en el mejor de los casos, pero al final te va a volver a la juzgado de igual. Entonces, sí que es verdad que algún caso puntual se está oyendo desde el servicio de defensa del cliente que devuelve, pero yo creo que serán circunstancias más complejas. El cliente que desinterese, cosas así. Pero es un formalismo obligatorio reclamarlo previamente, o sea, no sería obligatorio tener para que luego te diga más, pero es que usted no lo reclamó. Esa es la diferencia de lo que estamos hablando. Que en el cláusulo al suelo te está obligando un decreto a riesgo, luego que no te va a dar respuesta si no puntuales para lo que dice el decreto, y en cambio en el aspecto de formalización mañana mismo puedes volver a la juzgada. ¿El IRPH es una cláusula al suelo? No. El IRPH, que también vendrá, yo sí que lo considero como la nueva cláusula al suelo, ¿vale? Pero no es una cláusula al suelo. El IRPH es un índice de referencia para que el banco calcule el interés de tu hipoteca. Eurigo es lo que más nos suena a todos, pero el IRPH sería lo mismo, prácticamente. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que quiere en ello. Que ahí se pone el precio que quiere en ello. Sí, esa media de atrás. No baja del 3,5. No, bueno, no baja del 3,5. Ahora está más bajo que el 3,5. Lo que ha pasado aquí es que hay muchas hipotecas, esto es un tema un poco obvio, pero cuál ha dado para tracharlo, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa aquí es que hay muchas hipotecas que estaban referenciadas, es que en el IRPH no hay solo uno. Había IRPH cajas. En entidades, ¿no? Y IRPH, entidades, que se ha sobrevivido, como se dijeron. IRPH bancos y IRPH feca. ¿Vale? Había cuatro. Entonces, ¿qué pasa? En noviembre del 2013 se dejan de aplicar tres de ellos y solo sobreviven en entidades que el 7 de ellos. Pero hay mucha gente que tiene un problema. Tiene un problema. Está en una situación como de una causa. ¿Qué es? Que tenía igual. El IRPH cajas y, como un índice sustitutivo, IRPH feca. Y los dos han desaparecido. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley esta que hace desaparecer los IRPH? Que, a partir de ese momento, te quedas con el último IRPH publicado. Porque esto toma a 75. Hay gente que tiene el IRPH referenciado a tres cosas. Como que haya eso, sí que tiene que haber sentencia de que han ganado desde después de todo el dinero. Sí. Pero en el momento no hay nada que te diga. Lo que hay, la audiencia provincial y prácticas de Vizcala y de Álava, que están diciendo que el IRPH es un índice abusivo, por lo que tú decías. Porque los bancos se podían poner de acuerdo, como al final se calcula la función de cómo entre ellos se dejan el dinero, se podían poner de acuerdo. Para más mes a mes, para un mes, pues dejarse el directo. Entonces, el IRPH caja sin duda. Y eso hay jueces que están considerando que convierte ese índice. Me estoy saltando argumentos a saber, pero creo que ese índice es abusivo y que, por lo tanto, por lo menos un grato es un al suelo. Se tiene que tener con los puestos. Porque eso es muy interesante. Porque la práctica de la hipoteca, se me interesa y encima te devuelven lo que has pagado diciendo. O sea, todo eso es el que se acababa. En el momento no se le va a pagar firme de que lo tenga que devolver. De momento no hay consecuencia para el supremo que lo tenga que devolver. Y lo de los gastos, notariales y eso. Yo tuve un gasto, por ejemplo, por casi igual de 10.000 euros. Me refiero a que, de eso, aparte de Lima, que tú debes pagar 100.000 euros más. Sí, sí, sí. Claro, pues confesamos, ¿verdad? Si yo me he encontrado hipotecas así. De ahí de los 10.000 euros, por ejemplo, yo te había cruzado por lo menos la mitad. Sí, pero eso es lo que queda sustitutado. Lo que te van a dar a ver es los conceptos estos que hemos dicho. En función de la silencia de su creación. Vale, pues yo lo tengo ahí puesto en la línea. Sería pedírselo al banco, ¿verdad? Bueno, esto también es otro. En gastos de formatización lo que está pasando es que el banco no le hace. Ellos lo tienen porque dicen que no lo tienen. O sea, todo lo que me haría es para la audición, por lo menos. Y las oficinas vinculadoras están diciendo que datos de 5 años hacia atrás no guardan. Y el problema es que yo, por ejemplo, me debo las 3.000 euros y firmeto contento de que lo quiero y me ponga las pausitas pequeñitas de que si hay otras historias no voy a recabar más. Es un aclarado. No solamente me falta dinero, sino a lo mejor es preferido y me falta 500 euros a quien le ponga eso. A lo mejor luego sale otra sentencia. Yo quiero saber cómo puedo averiguar si mi hipoteca tiene que ser un solo porque yo lo leo y no me entero de nada. ¿Nosotros hemos recomendado? ¿Hace cuántos años? A ver si yo tengo teoría fotográfica. Esto te lo he leído varias veces, pero no. No, la conclusión es en el que no. Vale, no es tan... Al final lo mejor es que lo de que se ha vinculado. Vale. Vale. Si tengo superior e inferiores, entonces el inferior es el 3, pero el 3.000 euros. Quienes no es que se ha subido aún. Quiere decir que si te bajas de interés a un lugar, tú sigas pagando los euros. El máximo que es un ex... Gracias. Gracias. Normalmente yo no tengo el trabajo. La que sí que es de clara delusiva es que... ...estima el bien. Porque, claro, la gente lo obliga a la gestión de la luz. Creo que he ganado el uso de dos. He ganado el uso de dos. Bueno, lo podéis utilizar para lo que yo decía antes. Evitar que tengas ganas costas, las denuncias también. Una más que vienes para... Si sabéis que lo vas a ganar, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. En el tema de lo de Asetis, o con un peito contable, un solo peito contable, ¿es necesaria suficiente? ¿O cada uno puede tener una interpretación diferente de lo que es una parte en la cuenta? ¿Calculadoras que tú vas a encontrar en internet? ¿Famosas? Si tú no las encarguras de una y de otra, ¿no? Lo habías pagado además, te vas a ir mejorando. Sí. Lo saqué ahí. Pues eso, si es que soy un consumidor, y lo harás de la pie, hombre, va a finalizar este parante. ¿Cierto es como los abogados, como todo, te estoy hablando que te genera confianza, lo actual, si puedes emprender referencias, sepas que es bueno un seguro? Oye, lo que decías de, cuando vayas a, a, a ver, el tema de, lo de un abogado, el trabajo, ¿cuánto quieres entender lo que se nos diga así, deberíamos no saber qué es? Eh, en fin. Yo te puedo hablar de, por ejemplo, lo que estoy encontrando lo que estoy viendo, ¿vale? El otro día viera, lo que quería la otra, y estaba incluyendo, una de las, no sé si eran 300, 300, 300, no sé si no nada el caso, se graban el 20% de lo que se graban. Y es la otra. Y luego me encuentro, el famoso, haría la asociados este, que mide menos, y encima te asegura que si te venden las costas, te las paran ellos, no sé si, pero yo creo que entre un 10 y un 15% es una financiación adecuada. Por tanto, por tanto, procuradores aparte. Hace una pregunta, si habéis acabado. No, espera, que yo termino. Ah, vale. El tema de demandas selectivas, ¿hay que tener un empleado con ello? Yo era porque he olvidado de una sentencia que hay en la época, ¿no? Es que se se ha preocupado, y nos han dicho que... Que no hay manera de entrar en el mercado, en el mercado. Hay que tener que analizar casos. Puede ser. Es un tema técnicamente un poco... Bueno, es que hay varios filtros. Entonces, si igual que ha salido en el mercado de la cláusula, porque ponía el contenido de la ley general de contratación, eso es lo que hacen prensa que se hacen inservativas, pues puede ser que la cláusula no pase el filtro. No puede ser que pase. No pasa. No pasa. Sí. Según la ley del contenido general de contratación, son cláusulas que son entendibles, ¿vale? Lo que no pasa, seguro, con otros filtros que vienen de la casa. En este caso, o sea, no es una de las precedentes. Puede haber pasado ese filtro, pero igualmente, puede ser por los transparentes... No, no. No, no. No, no. 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 O sea, vale. No. 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 que no haya parte sobre las puestas, las puestas son de cliente. Y cuando un talo ya saque lo que se llama el mandamiento de pago, el beneficio de cheque por las puestas, no va a ir al nombre del abogador ni del productor, no va a ir al nombre del cliente. Y si el abogador tiene que cobrar de ahí, pues tiene que estar abogado por el cliente o autorizado por el cliente. Si hay un documento privado, en el caso de que sean todas las puestas, un documento aparte de los morarios, el modelo contrato, el modelo contrato, cuando se hace la publicación, lo que te quería comentar es esto, ahí en Pilar, en Pilar, en Pilar, en Pilar, por el resto de todo el mundo, las personas son. Eso implica que ahora, en la contestación que le valen a ellos, y que se explica que ellos no han discutido, que no está afectada en esta cuestión de la divulgación de los intereses, me aplico. O te pueden decir, mire usted, su cláusula es uno, e entendemos que no es ilegal. Si te quitaran la cláusula, supringó el supringó. Yo supringó. Vale. Entonces, se apunta a decir en que... No, usted no lo hace. Difícil. Porque, luego, a lo que se llama la doctrina de los actos propios, les va a encontrar un posible difícil. Bueno, usted no está diciendo que en el año 2003, quien me la quitaba, a raíz de la sentencia, que me la nula, ahora, que en Europa nos están diciendo que las consecuencias de esa multidad son estas. He oído que hace, porque no lo había dicho, que ahora tenía que decidir o interpretar cuáles son esas cosas. Si, si. Si. Una especie de incertidumbre. Yo creo que esto lo hace un poco para desanimar al que esté de un indio. como cuando salieron de Sabadell diciendo, cuidado a una gente que igual sale peor, eso pues creo que es esta la ley legalmente es el que en el año 2013 en el final da la cláusula que viene a la situación de su problema ¿cómo vas a decir ahora? ¿y que no me devuelves lo que he dejado de más? los gastos de de agarrar una hipoteca o sea, yo compro la una parte de la casa de mi ex me la compro y yo tengo otra parte y luego constituyo otra hipoteca ¿esos gastos también los puedo reclamar? nosotros estamos entendiendo que no hay porque el supremo dice formalización igual yo no he pasado de cautelosa a veces, pero si te vas a basar en la sentencia del supremo no está hablando de una consola de nuevo no está contemplado esto y podemos hacer bueno, podemos hacer las oficinas del consumidor para que no se informe incluso y tirar aquí al río y meter una reclamación más en el video y pensar al cliente del banco para que puedan contestar por medio de ellos, ¿no? sí, no lo sé 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 lo perdimos en nada Y se puede conseguir Algún mal documento Más pagada El notario lo vas a sacar El problema lo vas a tener Esa gente La parte más gorda Estoy comentando Que si te pides lo que lo agaste Cuando tú pagas no sale Que tú has pagado 3.000 euros al notario Cuando se formaliza Lo que encuentro yo Es en los préstamos hipotecarios Recibos Pero no sale Yo te digo los casos que me voy encontrando ahora Me encuentro las otras experiencias Y muchas veces Me hace gracia A mano Es tan importante Y de cualquier manera También se puede pedir los casos Esto también Como si tenéis el de guarda Que lo voy a pedir Si tenéis el de guarda Ahora o sí Pues renta El problema de 30 euros por un tarjet Eso normalmente se no No cobramos sigo ¿Sabes por qué? Porque el banco no puede demostrar Que la excepción que tiene que tener Estar 30 euros Entonces se va a avanzar bien Allá no se puede proporcionar Es lo que... Los notarios están haciendo un poco grave La propia siempre que es quieta Vamos a dar A la gente aprende esto Son para 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 los compañeros que están visto Incluso que se han encontrado Con clientes que van a la notaría Y les ponen pegas No han dicho cualquier cosa Si no hay un notario lo cobran De referencia a todos los clientes que he tenido Me la senté y dos pases Sin ningún problema Y hablando de notarios También han dicho que Es que se necesita nada propias Y demás Y qué es lo que ha llegado Y cuál es parte de la empresa Y entonces la empresa Es una escritura Y tal vez lo que ha hecho Ahora ya Ya te pongo O sea ¿Cómo pasa el banco Todo esto Todo esto Todo esto Llega un momento De pagar Y lo que haces es pagar O sea Llega un banco Con el banco De pagar su boca Intereses Cada ejemplo Esos intereses Quedan como si fuera Un interés Más alto Que Un Tendría que ser calculado. Pero claro, ¿cómo queda reflejado? Para mí sale el... El resultado de... El día de cada trota. Que cambia de cálculo. No, 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 no. Ya puede estar por encima. No, sube. Si me lo tenés duro, es la forma en que se calculó. Tienes más esa cadencia. Porque cada año tienen que renovar todo su papelero. Y como no tienen dinero, ¿qué hacen? Todas las costas que la vengan por través de la hipoteca. Y luego cuatro años has pagado, tres millones de dólares. Pagas el procedimiento que haces, y además se te interesa. ¿Qué pasa? ¿Es el proceso de ordenador a la transición? En cuatro años. Solo tengo dos pesos. Al final, no me compré. Claro. Claro, es que... No es claro. La hipoteca va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo... Lo que es decir, no tiene... Que ellos van subiendo, va subiendo, va subiendo, va y al tiempo. Es la cadencia porque les obliga a entrar en este recorrido de la transición. Sí, no. Bueno, no nos la ofreciamos, no nos la ofreciamos, no nos la ofreciamos. Si, en nosotros en algún momento nosotros tienen esa acción. No, no. No, la de la... No, no. La de la... No, la de la... No, la de la... que a veces, bueno, yo por ejemplo que te parece que no me acuerdo y que dices que hay tantos problemas porque solo está obligada la administración a los cuatro años o cinco ahí que puedes hacer es saber si quieren o mirar ya, ya, ya obligados a guardar el papel la administración sí que tiene cinco años pero seguramente informáticos el problema lo tienes tú no, no, ya lo sé ya lo sé ahí me quejo cuando reclames al banco después lo que te va a pedir es que le completen los gastos yo le voy a decir que vaya a las realidades que aspiran no, no, no es la parte más gordo de lo que vas a reclamar empiezo la demanda y lo tenemos a documentar me lo pongo luego a la audiencia previa a que le da pues y si me lo admite porque igual me dice que era un momento que tenía que tener que me oficie la generalidad a ver si la generalidad se lo ha adaptado y les da la gana de... yo casi te preguntaría que... que me olvide de gasto a España porque lo tengo que decir que es un chocolate ya, ya es un formato para estos gastos que es una captura normal o como es? yo no sé si lo tengo es un impreso de impuesto de 600 no bueno, no así se vale por formato declaración de impuesto no declaración de renta pero pues no tengo... si, es el 600 ¿no? que pone en la esquina es... vale me parece que si normalmente está todo metido lo mismo que decimos lo tenía en la última... pero es una hoja es una guardia sí hay varias cosas la una de las guardias no, pero el libro no es una hoja no, lo digo es una hoja vale hay un máximo de interés que no hay parco el máximo de interés si, por lo tanto pagas para, por ejemplo el eurigo un 0,5 más un 1% donde te pone un 2% no, ahí lo que vas a encontrar el banco mantiene por ahí tienes dos triunfos que te he tenido algo que me he dicho que salga si va a traer que tienes que subir a la gente por tres veces en el nivel de alto de dinero que es la capital pero el beneficio de banco no lo tengo como costa solo porque por ejemplo el banco tengo ahí el uribo va a subir un 2,5% del costo de gasto que diferencial que lo ha dicho exacto lo que vas a hacer es que si tienes ahí nudo me estaría igual hoy en día 6,7% y eso no te he dicho nada así que hay diferencia de demás no hay que salvar incluso hasta el pico de que lo puedo reclamar el seguro que es que hay un máximo de diferencia al alto la suya no hay un máximo de diferencia para todas las decidas yo quería una pregunta igual es que lo duro pero es por tenerlo claro el ejemplo de cláusula suelo es siempre tiene que venir los términos en ningún caso superior o en ningún caso inferior o pueden cerrar otro tipo de redactables con otra palabrería yo lo puedo decir lo digo porque por ejemplo yo en mi caso tengo una semestral de interés variable con unas diferenciales más o menos no habrá en ningún caso de superior o inferior pero hay una que dice no podrá subir 5 puntos ni bajar 5 puntos pero eso no es suelo eso no sería suelo no no porque además no va a entrar en mi por eso es que no pone en ningún caso no superior o no inferior si que te juega con unos diferenciales más o menos o sea eso lo parece pero no lo es pero no lo sería no podrá subir 5 puntos ni bajar 5 puntos vale o sea tiene que venir algo que digamos referencia un tope mínimo pero bueno en este caso es un más menos 0 no sé cuántos y más 1 no sé qué o sea no es una cosa tan poco moditar pero se había mirado lo que no ha salvado nada es el tema de la reducción que puede ser con el tema de la cinta es verdad es verdad hay que hacer la reducción de la reducción de la reducción la cantidad va a comunicar haciendo de cada nada lo que pasa es que tampoco está desanterando pues está hablando más o menos de que por ejemplo si te tienen que devolver 3.000 euros para un de más igual el impuesto va a ser 200 si te tienen que devolver 6.000 para un de más es 400 no tiene mucho mucho de menos es una buena cena es una declaración complementaria entonces lo que tenemos que hacer pero para si no lo pagarán este año al 11 sí vale si no lo pagarán si no lo pagarán si no lo pagarán Pero tendrían que seguir el mismo proceso, hacer la reclamación. Supongo que a lo mejor lo que nos irían a todos es hacer un modelo, para que todos puedan reclamar las dos pulsantes de los modelos, uno para largos gastos y otro para que tengamos el gasto. Si os parece bien y así ya, solo todos los hacen. No puedo pasar, tengo que ver. Para los colabores. Pues la disminución y la forma de salón. No lo sé, hay que mirar que... No te haces el color de la mano. Sí, pero yo me he buscado el pavimento. No, 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 no. Margaritas. No, yo no pienso que había que ponen, hasta poder reclamar, no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.